aquí estoy con un tema que nos va a gustar mucho a todas las chicas es el tema de la micropigmentación o como se le dice popularmente el tatuaje que las mujeres nos hacemos en las cejas en los ojos en los labios eso que embellece un poco nuestras facciones no y que para eso tengo a una especialista ella es cosmetóloga ella es charliz gutiérrez colombiana y porque para que nos dé unas explicaciones y nos aclare algunos conceptos y también nos va a invitar a un taller que ya tiene gratuito para todo el mundo y creo que es importante esto porque nos va a aclarar algunas cosas charly bienvenida cómo estás mil gracias muy bien muchas gracias por invitarme aquí al programa charly cuál es la diferencia entre micropigmentación y tatuaje que es que es eso bueno como tal la micropigmentación es el depósito de pigmentos entre la epidermis y la dermis que es la capa más externa de la piel la micropigmentación es depositar los pigmentos a través de los poritos a través de la piel para darle un diseño a las cejas a la línea de los ojos color a los labios se utiliza en diferentes técnicas por decirlo de alguna manera y la diferencia entre la micropigmentación y el tatuaje no son lo mismo se utiliza una técnica muy parecida pero la piel se compone de tres capas la epidermis la dermis y la hipodermis que es la capa más profunda el tatuaje siempre va hacia la capa de la dermis y hipodermis es decir más profundo por lo cual no son borrables no se eliminan y tienden a cambiar el color con los años los tatuajes negros tienden a poner a ponerse verdosos y azulosos en cambio la micropigmentación es una técnica que va solamente en la capa externa de la piel en la epidermis por lo cual tiene una duración de 2 a 5 años dependiendo de la piel de la persona de los pigmentos que utilicemos no va tan profundo y por lo cual se puede borrar con el tiempo y hacerte un nuevo diseño de cejas pero si tú te hiciste un tatuaje y está ahí y tú quieres corregir ese diseño como se hace y se hace una micropigmentación también hay otro término que microblending eso que es es otro concepto también o es lo mismo bueno la micropigmentación es la técnica que se utiliza es decir depositar el pigmento en el polo las diferentes ramas de la micropigmentación son microblending y micro shading que es cuál es la diferencia micro microblading lo conocen como el famoso pelo a pelo que es donde tú dibujas o haces cada vellito de tu ceja cada vellito de pronto de una persona que le falta cierta parte de vello en o de cabello en su piel y lo dibujas pelo a pelo con una especie de agujitas estas agujitas para el microblading que es pelo a pelo se utilizan como una cuchillita y para el micro shading que es más como un sombreado es la misma micropigmentación pero se hace ya con un aparato llamado dermógrafo que es parecido a una máquina de tatuar pero pues obviamente esta es especial para que ingrese a la profundidad que necesitamos y no vaya tan profundo como un tatuaje entonces se pueden corregir diferentes técnicas de acuerdo a como las hayan utilizado y se pueden arreglar tipos de cejas también haciéndolo con cualquiera de las dos técnicas pero cuál es la más efectiva o depende hay que analizar caso por caso para hacer la corrección adecuada porque porque te pregunto esto charly porque las personas que se hicieron este tipo de proceso hace 25 años cuando comenzó el boom hubo muchas malas prácticas y esas personas hoy en día son las que están sufriendo y viven buscando quien las ayude a corregir esas malas prácticas no cual es decir hay que evaluar cada caso para ver qué es lo que le conviene si no sólo hay que evaluar qué tipo de pigmentos utilizaron qué tipo de técnica utilizaron sino también cuánto tiempo tienen con este pigmento en la piel porque así como tú lo decías hace unos 20 15 años atrás cuando empezó la técnica empezó como un tatuaje no era micropigmentación es decir que las personas que lo tienen hace más de 10 años hace 8 años es porque tienen ya un tatuaje en la piel corregirlo puede que no sea posible digamos dentro de muchas cosas porque si es una ceja muy gruesa y la quieres delgada o si te tatuaste los labios muy afuera y lo quieres ya tendrías que hacerte un procedimiento para retirarlo con láser y poder después hacerte tu diseño desde cero pero si tú tienes unas cejas de pronto que están muy delgadas muy cortas y las quieres alargar engrosar si se puede hacer con micropigmentación por eso depende de cada tipo de persona cada tipo de piel y por eso hay que hacer una valoración con cada persona que se está usando antes se usaban las cejas pequeñas es decir hasta hace 10 años un poco más delgada ahora las mujeres tenemos que ponernos las cejas un poco más gruesa porque es lo que nos da esta identidad y nos vemos más jóvenes incluso no te parece tú que eres una experta claro yo creo que eso depende mucho de la persona y las cejas son el marco de nuestro rostro son lo que nos va a hacer ver de pronto más jóvenes o más adultas o de pronto nos va a hacer ver con unas cejas que están un poquito enojadas un poquito más expresivas un poquito más tristes por eso es importante evaluar el gusto de la persona porque ahora digamos en tendencia son las cejas que son mixtas que son entre pelo a pelo y también sombreaditas que se ven muy naturales y al mismo tiempo marcaditas entonces digamos que eso es lo que se está utilizando el grosor y el largo también depende de cómo tú te sientas a mí me han llegado pacientes que me dicen quiero las cejas de este grosor es decir de unos tres o cuatro milímetros bien o sea estamos haciendo una ceja súper delgada una línea y son personas en su mayoría entre los 50 y 60 años acá voy a aclarar que hay personas que no se pueden realizar estos procedimientos pero hay otras personas que sí y dicen quiero las cejas de los años 60 de los años 50 de los años 80 es todo ha cambiado mucho claro claro por eso cada uno toca hacer una evaluación porque esta es otra parte profesional que ustedes como cosmeatras como cosmetóloga como esteticista tienen unas medidas de que lo que nos conviene dependiendo del rostro por ejemplo yo no yo tengo una dimensión diferente a la tuya o de pronto tú y yo somos un poco parecidas pero de pronto a otra joven que tenga otras facciones que no le pegue las cejas como la que tenemos a propósito las tuyas son hermosas yo quiero que me las hagas y la mía no están tan mal pero la tuya están bravas esto también es importante no pero estas son pintadas y hay que hacerme el micro el micro shading eso es importante es decir esas mediciones que ustedes le hacen para que quede armónica a la cara no al rostro de la persona si digamos que esa técnica se llama mapeamiento facial o visajismo porque todos los rostros tenemos digamos el rostro se divide digamos en cuatro partes tres partes según como lo vayamos a utilizar pero todos tenemos dimensiones diferentes y facciones diferentes que es lo que hace digamos la identidad de cada persona entonces al momento que me llegue una persona que tiene un rostro redondo un rostro cuadrado un rostro de triángulo triángulo invertido pues tengo que saber qué es lo que le va a ir mejor a su rostro entonces si las quejas redondas y las cejas arqueadas y las cejas de pronto más rectas entonces por eso hay que mirar digamos qué tipo de rostro tiene en qué cantidad si es una persona que tiene digamos el primer tercio de su rostro muy ancho pues las cejas deben ser anchas de y viceversa no cuando es más delgada un poco más delgadas de ir a la frente no si la frente gran de las grandes así oye sabes mucho donde la gente puede seguirte que el que quiera saber más sobre ti y cuéntanos sobre el taller que vas a impartir gratuitamente este sábado primero de mayo bueno es un curso gratuito como tú lo mencionaba más de micropigmentación para que las personas puedan aprender sobre la historia la histiología sobre el correcto uso de estas técnicas cuántas técnicas hay qué profundidad hay que utilizar y esto es muy importante que la gente también conozca como el tema de la piel sí cómo lo va a recibir la piel los cuidados porque no cualquier persona puede hacer estas estas técnicas todas esas técnicas la vas a compartir en este taller gratuito que vas a impartir este sábado primero de mayo a las 4 de la la tarde hora de colombia que serían las 5 de la tarde hora de república dominicana donde está nuestra mayor audiencia entre república dominicana y colombia entonces 4 de la tarde hora de colombia 5 de la tarde hora de república dominicana y cómo la gente puede participar charly bueno es muy fácil a través del whatsapp del whatsapp 3 más 57 porque como tú lo dices hay personas en otros países y esto lo pueden tomar en cualquier parte de del mundo de habla hispana que y en este número el 3 14 3 65 pero lo hacemos más fácil en instagram lo ideal es que la gente vaya a tu instagram al instagram ahora sí y de ahí de instagram copian el número que está en la biografía y pueden participar en el en este taller te parece que es una mejor idea me parece perfecto hacerlo mucho más fácil entonces las personas pueden ir a arroba beauty rostro perfecto escriben veauti rostro perfecto en instagram y ahí me van a encontrar a mí los diseños que he hecho y ahí en el número ustedes le dan clic en el botoncito donde dice whatsapp y los dirige de una vez les da el link para que puedan ingresar entonces si como tú lo dices es súper fácil van a instagram arroba beauty rostro perfecto y ahí encuentran el whatsapp y ya se pueden digamos que dar clic claro yo voy a estar ahí en primera fila porque a mí me encanta todo esto de la belleza decir y parte de lo que hago como periodista también es como motivar a las mujeres a que se mantengan bonitas la belleza siempre va a sumar nos va a sumar alegría nos va a sumar muchas cosas entonces qué bueno que podamos mantenernos bella y sobre todo una cosa charly compartir los truquitos de belleza que hemos experimentado algunas para mantenernos bonita con las otras no te parece claro es muy importante además uno como mujer tú sabes que se preocupa mucho por el cuidado de su piel por verse bien por estar en tendencia por tener diferentes tipos de moda actual etcétera entonces súper rico así que los espero a todos hombres y mujeres va dirigido a todo público que nos acompañen este sábado primero de mayo a las 4 de la tarde hora colombia 5 de la tarde de acá de directamente exacto de república dominicana y así pueda compartir con nosotros todos estos datos y ustedes también puedan emprender aprender y tomar estos datos que pronto nos van a beneficiar muchísimo total beauty rostro perfecto es el instagram de esta cosmiatra cosmetóloga experta además de muy guapa que nos va a compartir muchas técnicas de belleza seguro y de esta nueva forma de mantener nuestro rostro que con la micropigmentación que ahora charly con lo de los bosales que tenemos que usar nada más los ojos entonces qué bueno tener unos cejas y unos ojos bonito verdad claro precisamente sólo compartir a través también de las páginas ya la mascarilla te queda muchísimo mejor con unas pestañas preciosas y unas cejas bien diseñadas y eso es lo que estamos viendo ahorita gracias charliz beauty rostro perfecto el instagram de charliz gutiérrez esta cosmiatra que nos va a compartir este taller el próximo sábado primero de mayo 4 de la tarde hora de colombia 5 de la tarde hora de república dominicana gracias mi corazón y ahí estaré en primera fila para ver este taller sobre micropigmentación te mando un fuerte abrazo y ya sabes en tacones gracias un saludo a todos y los espero entonces en el curso claro sí charliz un abrazo